Somos Pelagatos 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 ¿Te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de Youtube Youtube.com barra FM El Negro, El Pela y Pablito Te llenan de humo verde la semana Somos Pelagatos De lunes a viernes de 14 a 16 De 14 a 16 Continuamos en Somos Pelagatos En vivo por supuesto Desde el Exocion Estudio aquí empoderado En el Centro Cultural San Isidro Programa 792 Nos acercamos A los 800 programas Un lujazo que nos vamos a dar Festejando junto a los Cafres Y los Guardianes de Gregory Aquí en el Centro Cultural San Isidro Avenida Libertador 16138 Pero ahora es momento De recibir un invitado internacional Lo tenemos Ganador de un Grammy Lo tenemos a David De 7 ¿Cómo andas David? Vivo y agradecido Gracias por recibirme hermano Un honor estar aquí Qué tipo sonriente Hay que estar contento hermano Si la vida es final nos vamos a morir Para que vamos a sufrir mientras tanto Bien Estábamos hablando antes de que vengas Nos estábamos burlando un poquito De la R de los puertorriqueños La R que no existe Pero vos la La decís bien Yo tenía que aprender a usarla Porque la primera vez que vine A hacer entrevistas Específicamente argentinos El cono sur en general Me pasó en Argentina Me pasó en Uruguay Que yo empezaba a hablar Me hacían una pregunta Y bueno ¿Y cuál es la propuesta musical? Y yo empezaba Bla 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 Y pasaban 5 minutos Y me decían ¿Podés refrasearlo un poco? Porque no entendimos nada Te sale bien el argento Mirá es que llevo rato ¿Viste? Tengo un poquito Ya el porteño me sale un poquito Este Y tengo un montón de amigos de acá Y he ido aprendiendo con ellos Y mano en las entrevistas No me entendían No te entendían Así que empecé a A tratar de hablar con más calma Claro Viste cuando te llegan 100 palabras Y la lengua solamente puede Disparar 4 a la vez en 5 Entonces como Y bueno hay que acostumbrarse Increíble que hablemos el mismo idioma Y que no te entiendan Lo que pasa es que el idioma Verbal no es tan efectivo El idioma musical Si, ahí si nos entendemos todos Sin tener que aprender nada Bien Totalmente Un lujo tenerte aquí con nosotros Hoy nuestro productor en jefe El señor Fernando Sarsiki Nos mandaba la charla TED Que diste hace unos años Que bueno Y mientras que elaboraba La puse de fondo No la miré pero la escuchaba Algún día trabajas Cada tanto Cuando mi bebé estaba durmiendo Yo pensé que el destacado Era que la había puesto Ah exacto Era que lo dio play por lo menos Claro No le di play y la escuché completa Que bueno Me pareció muy buena La pueden buscar en YouTube ¿no? 7 TED pueden poner Ajá o si cabe en tu mente cabe en tu mundo Fue el título que le pusimos Si cabe en tu mente cabe en tu mundo Contanos un poquito de eso Esa charla fue en 2014 por ahí Un amigo a quien considero amigo Y tengo el honor de llamarlo amigo De apellido Vargas Vidot en Puerto Rico De esos pocos individuos Que son de verdad Gente que trabaja por un cambio social Y se meten a la política Porque ven que es la única manera De entrarle Y entran como independientes Y tratando de hacer las cosas bien Y bueno la vida le esta duro Por eso Porque cuando tu entras A nadar contra corriente Sufres mucho Pero ese campeón Le dan a él para que sea el curador De una charla TED allá en Puerto Rico Específicamente en un área Que es para comunidades Que se consideran de alto riesgo Que son comunidades Que hay más peligro Hay más violencia Hay más presencia De la violencia que generan Las drogas ilegales Etcétera, etcétera O ilegalizar algunas sustancias Porque hay unas que si deben ser ilegales Y otras no Pero eso es otro tema Y me ponen ahí Y él me llama Y me dice Me encantaría que fueras tú Y este señor para mí Este señor es de los que Es como que si te llama Tienes que ir corriendo Este señor para mí Está ahí Ya casi con Tú sabes Con Gandhi Con Luther King Un tipo que yo admiro mucho Este señor Y su equipo de trabajo Llevan más de dos décadas Metiéndose a ayudar A los deambulantes A la gente Que les dan jeringuilla Les dan sábana Los ayudan A gente que están En condiciones Que son olvidados Y son marginados En Puerto Rico Así que este señor para mí Tiene un valor importantísimo Este Y me invita Y me dice Quiero que Yo voy a ser el penúltimo El último eres tú Ya sabes Yo me pongo así Yo estaba de gira Yo estaba viajando Yo no tuve tiempo De prepararme mucho Y Jessica que es muy sabia Mi esposa Muy intuitiva Me dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? Traté de posar para el selfie Pero llegué tarde ¿Por qué no? Este ¿Por qué no hablar de lo que Hemos vivido nosotros? Porque la gente piensa Que cuando pegó Tengo tulof en el 2011 Yo tengo Ahora lo vamos a escuchar Este Yo me acuerdo Cuando llegué acá En ese momento Yo firmé posteriormente Con una multinacional Que ya Ahora ya no Pero en aquel momento sí Y los de la disquera me decían ¡Qué buena la historia! ¡Qué buena la historia Para el marketing! De que perdieron la casa Y de que No es una historia Eso fue lo que pasó Tú sabes Eso fue lo que pasó Y básicamente ¿Por el huracán, no? No, no, no Eso fue ahora En aquel momento Fue por la situación colonial De Puerto Rico Porque yo estaba tratando De hacer música Que no era lo que la gente Claro que es lo que contás En la charla de TED Que todo el mundo te dice que no Que tenés los dedos mochos Todo el mundo me dijo que no Desde el principio Y es como que Bueno, dale Tú decides si tu vida Te va a empezar a decir que sí o no Porque al final depende de ti Claro Y es tan así Que sí Que contra viento y marea Tú sabes Con esa canción Que fue un demo Que se grabó en una laptop Se terminó reajustando Y remezclando Y llegó hasta los Grammys Claro Y sin un peso Y sin nada Y sin recursos Y sin tener un familiar famoso Ni nada de esas cosas Que a veces ayudan Y al final es eso Que si tú crees Pues entonces todo pasa Y si no crees No pasa así de simple Claro Así de simple Pero la tienen que ver La tienen que ver Porque la pasamos dura De verdad Y este último año Ha sido complicado Pero ahora lo veo de otra manera ¿No? Llevo un año Llevamos un año Mi familia y yo Todo lo que yo tengo Cabe en una valija En una maleta Ok Y eso es lo más lindo Yo regalé todo Hasta el Grammy Se lo dejé a mi papá Este Dejamos el auto Están en Puerto Rico ellos Si mi familia está en Puerto Rico Mi mamá vino para acá un tiempo con nosotros Este Porque la cosa se puso muy difícil Después del huracán Y estuvo casi un año Sin luz eléctrica Uff Este Estuvimos justo el día del huracán Con Sergio del Pelado Estábamos con los Cultura Acá en Argentina Ajá Ellos estaban por acá Estaban muy preocupados Obvio No es que nos pegó a todos Oíste Nos pegó a todos Y no hay Yo creo que nadie Salió intacto del huracán Este Y en el caso mío En el caso nuestro Pues se nos abrió una ventana No sabíamos si Si al otro lado había algo bueno o no Pero yo estaba en una situación Hace poco más de un año Ya yo estaba en una situación En la que yo no estaba contento A nivel creativo Con lo que estaba pasando Con la discográfica Y es gente a quien quiero mucho Porque no los voy a antagonizar Son mis amigos Y son gente que quiero Pero querían hacer cosas Queríamos llegar al mismo lugar Con rutas distintas Y pues con respeto y con amor Logré Luego de muchas conversaciones Que se disolviera mi contrato Porque yo les debía tres discos Tres discos Y desde que firmamos Estábamos con Queremos hacer nuestro disco de reggae No, pero tienes que hacer esto Y mejor así Y mejor así Bueno, está bien Pero bueno Déjale el skank Por lo menos Déjale el skank Déjale algo Pero no Y íbamos por ahí Y de nuevo Como es difícil perderse Con gente que uno quiere Pues logré salirme de esa ecuación Y lo primero que hice fue que Me escapé de todo De cierta manera Pero era porque me estaba escapando de mí Y de tener que perseguir el hit Y no la canción Y de tener Pequé de hacer cosas Que todos en algún momento lo hacemos Porque hasta los Es la trampa del sistema Es la trampa del sistema Y entonces te dicen Que el formato de felicidad Es tener la casa grande Y el auto grande Y esto grande Y mucho de aquello Y mucho de lo otro Y te das cuenta que Que es una trampa Y que el artista más exitoso Y el menos exitoso Todos dependen Y todos están persiguiendo Ese mismo sueño Que no es necesariamente La ecuación de la felicidad Para todo el mundo Tu felicidad la diseñas tú Y tú dices Tu felicidad a lo mejor Mi felicidad no incluye Una casa grande Incluye muchas guitarras Pero no incluye una casa grande Mi felicidad incluye Un huerto Donde yo pueda comer todo Y única y exclusivamente Lo que crece de la tierra Para otra gente La felicidad es tener Un BM Y la nevera llena De animales muertos Congelados para comérselos Y es parte de Y es parte de Porque es parte del formato En el que nos dijeron Así es como se vive Esto es lo que es la vida Y por ahí entonces Es una invitación No hacer desafiante Porque está bien Todos somos Todos nacimos en este formato Pero entonces Invitar a tomar decisiones Un poquito mejor informadas Claro Y cuando te sueltas de todo Pues Que quedo al final Cuando me desprendí de todo Y la vida otra vez Nos dejó desnudos De cierta manera Por lo que quedó Fue un tipo con 41 años Que va a ser abuelo Y que quiere hacer su disco de reggae Con los panas Con los que viene tocando Hace mil años Que de cara al escaparatera La artista Y su banda de backup Pero no Esta familia musical Y fue como que muchachos Se siente como que Todo lo que vivimos hasta ahora Incluso que hay un Grammy Estoy agradecido Y me quiero ganar más Está bien eso Eso es un símbolo De que vas por el buen camino Pero no deja de ser un símbolo Y con todo eso fue como que muchachos Se sintió que estos últimos Esta última década Fue un ensayo para esto Que es nuestro primer disco Claro Ahora yo lo veo así Este es nuestro primer disco Y el primer trabajo que hacemos Completamente en vivo Pudimos haber entrado Un estudio grande Con el nombre grande Con el ingeniero grande Y con todo Wow El que grabó con fulano Y lo que sea Pero nos metimos Donde ensayamos siempre Donde nos sentimos cómodos Que este espacio sagrado Para nosotros Estuvimos una semana entera Encerrados allí Grabando, comiendo vegano Consumiendo de la tierra Nada más Y fuimos un poquito egoístas Y hicimos el disco Que quisimos hacer Aparte que estaban Las instrucciones Que les dije Una sola instrucción Que eran muchachos Vamos a hacer esto Como si estuviéramos En 1978 por ahí Vamos a Vamos a A tocar bien Porque lo que quede quedó No voy a arreglar No voy a cuantizar No voy a Si metiste un dedito mal No, vamos a tocar Lo que quedó Y hacíamos dos o tres tomas Por canción Y nos quedamos con la que más Con la que mejor se sentía Claro No con la mejor interpretada Necesariamente La que te paraba los pelos Esa es la que Y El trabajo del que más agradece Nos sentíamos Tan ganadores Solamente porque terminamos esa pieza Ese documento Que tengo 50 minutos de música Que hay unos jams improvisados Y rompimos muchas reglas Había Si, cuando terminamos esa semana Estábamos con lagrimitas Abrazándonos Como que Grabemos otro disco Ya pegó Ya está No importa lo que pase Vamos por lo que sigue Ya pegó Y era eso Era como que muchachos Hagamos este retiro espiritual El año que viene otra vez Si, totalmente Totalmente Impresionante Claro Estamos con 7 Desde Puerto Rico No se si se dieron cuenta Tengo varios saludos acá Para decirte Ismael Galvez Mi hermanito Como estas Saludos 7 Dice Abrazote Antonella Manda ojitos rojos Mariana Rivero Rosario Presente como siempre Tonga Saludos Desde walking De tigre Arriba el reggae music Me encanta tigre Arriba reggae music Que no Que vas a tocar ahí Te veo ya cargado Papi yo estoy ready Tú me dices Bueno Cocomangola Vamos a hacer la versión Casi No es acústica Porque traje la eléctrica Conozco ese olor A coco y mango Viene mi perdición Ella llegó El cielo encendió Me vio Y este hombre se acabó Su sonrisa se escapó Su trenza me enredó Yo sé que suena cursi Pero mi alma la reconoció Esto es más que algo químico El aire aquí se siente místico El lógico Lo atónico Mi perdición Mi salvación Yo Reconozco ese olor A coco y mango Ahí viene mi perdición Reconozco ese olor A coco y mango Y caigo en la tentación Enséñame a ganar tu desafío Todo este río es tuyo y mío Tú te acercas Tú te acercas y se aleja el frío Tu mano en mi mano Tu labio en lo mío Sin mirarte te reconocí Tanta gente ya estamos aquí Tú eres la prueba y testigo Por ti la suerte Por ti la suerte Ahora viaja conmigo Yo Reconozco ese olor A coco y mango Ahí viene mi perdición Me tiene loco Yo quiero un poco De eso tuyo que sabe a mango y a coco Caigo en la tentación Me tiene loco Yo quiero un poco De eso tuyo que sabe a mango y a coco Caigo en la tentación Algo así Vamos Siguete en vivo aquí en Somos Pelagatos Nosotros queremos agradecer A toda la gente que hizo posible Que este muchacho esté aquí con nosotros Santo Minutola Y Juan Palomeque ¿Qué pasa? Que volumen afuera Oye Juan te quiero Gracias Un genio Juancito Y Anto le tengo que dar las gracias Pero Anto ya la adoptamos Anto es como de la familia Anto está acá Sí, sí Anto es de Buenos Aires Pero ya le pusimos su manchita boricua Ya tiene como 10% de puertorriqueña Ya la contagiaron Ya está empezando a omitir la R Ya está haciendo las cosas bien Hay más saluditos acá Sabier Labut Dice grande Siete David Descano Yeah, te amo Ese es mi ahijado Manda saludos también David Descano Nuestro vecino Manuel, saludos de Puerto Rico Y es ahí La gente puede mandar audios al 54 9 11 25 41 3 8 8 2 Al familión de Puerto Rico Voy a estar el 8 de diciembre Allá en el balneario de Carolina Frente al mar Que arman las tarimas allí Con la gente de Corona Que van a hacer un festival bien cool Va a estar Dred Maray Va a estar P.J. Sinsuela Va a estar con Bayabari Voy a estar yo Va a estar La secta Va a haber un corillo bien bueno Así que se va a poner rico Como siempre ¿Hace cuánto no volvés a Puerto Rico? Mira, fui hace 3 meses Fui a grabar el disco con los muchachos Bien Yo vine a parir el disco acá Aquí nacieron las canciones Con Jessica Y entonces cuando Elegimos el repertorio Que eran algunas canciones nuevas Otras que les hicimos justicia De cierta manera Las regrabamos como hubiéramos querido siempre Claro Etcétera, etcétera Me fui para allá Estuve una semana con los muchachos Y regresé para acá A mezclar el disco Lo mezclé yo Entonces No era porque yo quería Ser como Prince Que hace todo Pero era porque Con los que Podían hacer el trabajo Que sonaba como yo Me imaginaba que quería que sonara O eran muy caros O no estaban disponibles Y dije bueno Voy a tener que aventurar yo a hacerlo Y bueno Y lo produje yo Que no lo produje yo Voy a cambiar el crédito de productor En este disco No voy a poner productor Yo fui documentador Claro Yo documenté Les explicábamos a los muchachos Esto es la canción Siéntelo Esto es lo que está pasando Aquí fue No solamente tocan las notas Que están ahí Como es un estudio Donde nos sentimos Que nos están estudiando Esto es lo que queremos comunicar No toques con ego No toques para el instrumento Toca para la canción Y para el feeling Y como se logró Como hay tanta confianza Entre nosotros Pues se logró un amor Y una energía tan grande Allá adentro Que ahí se sintió En ese toque Escuchen la grabación Si pueden De Coco Mango Porque yo lo toqué en vivo Aquí como mejor pude Pero cuando lo oyen Como se grabó Intacto con la banda Delicioso Está en las plataformas Etcétera Está en todos lados Y el álbum entero Estoy terminándolo Lo estoy mezclando yo Y como es independiente Para ahora no tengo fecha de salida Pero me encanta Pero cuando te imaginas Que lo terminas Yo creo que Digo estoy Mano estoy como 98% Del disco terminado Lo que pasa Lo que pasa es que tenemos La sospecha de que hay un Yo todavía siento un bebé moviéndose Ah Como que queda una canción más Que va a salir Y tenemos que Y tenemos que Dejar que Esa que no puede faltar Puede ser No sé No sé Es una que redondea el disco No sé si sea un single O lo que sea pero El disco tiene una búsqueda conceptual Sí De comunicación ¿Cuál es la idea? Qué bueno que me preguntas Qué miedo Me da Ah Mira No eh El disco aparte de que sea Completamente vulnerable Y que sea humano Y que no estoy Corrigiendo nada Este Y que es todo en una toma Y respetando el El concepto del one take También está la cosa De que llegue con Como con 10 9 o 10 canciones Sí Que es la mitad del álbum Y la otra mitad del álbum Es que entre canción y canción Pues estamos metiendo estos jams Estas improvisaciones Eh Qué es lo que pasaba en los ensayos Cualquiera que sea Son músicos aquí Hay músicos presentes Ah ok Bueno han estado un ensayo de alguna banda Sí Hay dos horas antes del ensayo a veces Hasta una hora Dos horas antes del ensayo Que están los músicos jamming Y tocan estas cosas espeluznantes Y que se pierden Y era eso Ahora como que vamos a documentar estos jams Y vamos a hacerlo con un poquito de colmillo Ah Aquella canción terminó en fa sostenido menor Y esta empieza en sol Pues vamos a hacer un jump Que empecemos en fa sostenido menor Y terminamos Un enganche Exacto Y es la única regla que había para los jams Y de nuevo era improvisado Deja el botón rojo apretado Y que corra Bien Tengo horas de jam Allí muy lindo Y bueno Elegí unos pedacitos Para que si no Te iba a hacer un documental de disco Pero tengo espacio ahí Para meterlo O sea va canción jam Canción jam Canción jam Y se siente todo como una Son como 18 o 20 temas Eh Con los jams Va como por 18 Y es como Sí Va por 50 minutos también Y se siente todo conectado O sea el coco mango es una pieza que tú lo puedes sacar de esa Se extrae la pieza y queda intacta Pero está Está continuando Me gusta Y después pasando que está cool Que bien Pues se nota que estuve mucho tiempo encerrado en el cuarto con la barba así gigante Con cara de loco Yo era el monstruo del cuarto No exacto Abrían para tirarme comida Y seguía ahí mezclando Me cubre la mano Me encantó ¿Estás para otro temita? Dale Este Nuevo Viejo ¿Qué hago? Lo que te surja ¿Cuántas? ¿Voy a tener break de hacer otra después? Sí Obvio Ah pues déjame hacer Dos, tres más mínimo eh Claro voy a hacer una que me gusta mucho Que se llama Mucha Cosa Buena Que tuve el honor de grabarla una vez con Ziggy Marley Ah no Después vamos a hablar de Ziggy Marley A la la Este pero Sí Voy a meter ahí un poquito de su papá también Si también le dice Yeah, eh eh La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Yeah, eh eh La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Cuenta el cuento el caballero, que muy poquito tenía Siempre andaba sin dinero, pero siempre sonreía Todo el mundo comentaba que debía de estar loco A lo que le contestaba, si tengo amor, lo tengo todo Yeah, la vida buena, mucha, mucha, mucha cosa buena Yeah, la vida buena, mucha, mucha, mucha cosa buena Siempre en busca de trabajo, ahora mismo está buscando Aunque a veces hay pocos, se la pasa inventando Sabe que aunque todo es duro, tiene paz en su mirada En su casa hay cosas buenas, si tiene amor no falta nada Yeah, la vida buena, mucha, mucha, mucha cosa buena Yeah, la vida buena, mucha, mucha, mucha cosa buena Y sabe así So we're sick and tired of the isn't's kissings game Dining go to heaven for the isn't's kissings Yo, we know and we understand Almighty God is the living man You can fool some people sometimes But you can't fool all the people all the time, no Now you see the light Stand up for your eyes Come on, get up, stand up Stand up for your eyes Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your eyes Get up, stand up Now don't give up the fight La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Yeah, la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Algo así ¡Qué lujo! Siete en vivo aquí Somos Pelagatos Tocando un Mix Max Estoy ahí inventando Inventando un poquito Un enganchadito Un enganchadito ¿Cómo fue la vida musical de Siete? O sea, ¿cómo te metes en la música? Eso fue una buena pregunta Que me iba a decir otra cosa No, no, eso Primero eso, después de última te pregunto Mano, este En mi familia no había ningún músico profesional como tal Mi mamá tocaba piano cuando era chiquita Pero lo dejó Pero yo tuve como Quien dice, dos papás Porque mi mamá pues tuvo dos matrimonios Y los dos fueron parte de mi crianza Y parte fundamental de mi vida Y los dos, de alguna manera, como que aportaron Ambos me regalaron Uno una guitarra acústica Y otro una guitarra eléctrica Y como que todos sabían que iba a ser músico Los dos pilares, ¿no? Claro Y mi mamá tenía el piano viejo y roto en la casa Que tenía unas cuantas teclas que funcionaban Y era como que, espérate Y veían que yo me sentaba y jugaba Y como que ya sabían que por ahí iba la cosa Y al hacerte el cuento largo o corto Me ponen la guitarra en las manos Y ya después de eso es pues Es como que te muerde eso Y no te suelta nunca Y fue explorando, mano Pues empecé tocando rock Después pasé a metal Después tuve una era bien popera Este... Porque me encantaba como En los 80 y en los 90 Usaban elementos del funk y del... En ese vacilón, tú sabes Lo usaban mucho en las cosas de pop Y era como que, wow Tú sabes, tú decías como que George Michael no es un artista Que yo compraría el disco Pero lo oigo en la radio Y lo dejo puesto Porque tiene un soul de verdad Tú sabes Y empecé a descubrir cosas en el pop buenas Y después empiezo a descubrir el hip hop Con mis panas del barrio Allá en Puerto Rico ¿Sabes? Con los de la calle Y del hip hop era... Claro que el hip hop es otro De los nietos del reggae Obviamente Este... Y pues ahí uno empieza a agarrar de todo Porque empiezo a tomar prestado de B&C Y de Run DMC Y de esto, tú sabes Y de todo lo de early hip hop Y después en casa se escuchaban los Beatles Y se escuchaba Facundo Cabral Y se escuchaba Silvio Rodríguez Y proyectos de Puerto Rico Como el Gran Combo Haciendo puntos en otro zone Y todo eso Entonces no escuché mucho reggae Cuando era chamaquito Ya de adulto O sea Que se yo En todas las casas que yo iba En las de mis papás O en las de alguien Siempre había un álbum Había un disco Había un vinilo de algo de reggae Tú sabes Steel Pulse O The Wailers O lo que fuera Y... Y de adulto Después de que tengo una banda de música alternativa Que fue también una especie de alma mater musical para mí Me doy cuenta que Sí que me gusta ser guitarrista Pero que también quiero Decir cosas Claro Y como guitarrista Me sentía mucho más seguro Que como cantante Y es mucho menos exigente Sí Bueno Más o menos Depende Depende para qué guitarras Sí pero poner la cara Y decir algo Es más exigente La parte de conectar con el público Porque hay un rol adicional De... Es que bailar Energético Sí Y de ser De hacerse vulnerable La gente se conecta Con lo que es real Claro De abrirse al público Sí Ahí está Esto es lo que hay Esto es lo que hay Humildemente se les ofrece Pero No vamos a pretender lo que no somos Claro Este Porque eso sería faltar el respeto al público Y Y Mano Y Descubro El El poder social De lo que hizo Bob En su momento Y de lo que han hecho muchos otros después Y fue como que Mano Yo quiero hacer ese tipo de Tú sabes Que la música sea entretenimiento Nada más Me resulta Otro insulto más Entonces era como que Esta es la mejor plataforma Entonces ya a nivel idioma musical Mano Yo estaba tratando Yo estaba Yo estudié hasta flamenco Alguna vez Con la guitarra española Y estaba aprendiéndome Todas estas Todas estas escalas Tú sabes Todas esas cosas Que eran a mil millas por hora Hasta que No puedo quedar todo el día Haciendo el scan ¿Qué entiendes? Es como que ¿Qué tú me dices? Te saca pasear Estaba ahí Que se yo Te dijeron Relájate Siete La vida me dijo Relájate Y Eso mismo Y Y empecé a Como que Esto se siente rico Quiero hacer esas canciones así Y hacer canciones simples Es mucho más difícil Que hacer canciones Complejas Y ahí por ahí voy Mano Y todavía estoy descubriendo El arte de Y siempre se está descubriendo Me parece Si no se para nunca Eso es lo interesante De los artistas que siguen Laburando y demás Y buscando La vigencia Es que Hay que ir Reencontrándose Reinvertándose A mí me encantó Lo que me pasó ahora Porque Fuera de que soy vegano Hace muchos años Y vegetariano hace más Pero empezamos también Con este viaje minimalista Y de soltar cosas Este Automáticamente Hace que Te hace incapaz De mentir Y de mentirte Claro Entonces pues El proceso creativo ahora Para mí ha sido lo más fácil ¿Sabes? Este es el disco Que siento que más está gustando Del saque Desde El disco de Tengo tú love allá Que fue otro disco Que nació Parto natural Y de vía independiente Y yo siento Que es porque Pues porque Ahí está Es real Te volcaste a él Eso es lo que salió Y lo que le dije a Jessica Si no ganamos otro Grammy Con esto Porque este fue el disco más Entre comillas fácil ¿Entiendes? Porque no hubo que ¿Qué quieres hacer? Una línea Ok Grábalo Eso es lo que va Totalmente libre ¿Cómo lo sientes? Claro Esta es la canción Ya tú sabes las letras Y las letras también Estamos diciendo cosas Porque eso es lo más complicado La comunicación verbal Y también está ahí Tengo otra ¿Te enseño otra? Sí Una de lo nuevo Una de lo nuevo Por favor Esta es una de mis favoritas Este se llama Lo que nunca fue Un pedacito Dice No la he tocado mucho Dime que tú quieres a mí Si hasta lo que yo no tengo Te di Dime que tú quieres de mí Por ti me convertí En lo que nunca fui Y aprendí que navegando Entre mentiras yo me hundo Que no se puede complacer A todo el mundo Dime que tú esperas de mí Que tú quieres de mí Aquí terminamos el ride Tú sabes que no es personal Nada se puede obligar Tiene que ser natural Nunca estuve pendiente De lo que dijera la gente En esta dimensión Tú lo eres todo Y yo no suficiente Para enfocarme Tienes que cambiar de lente Nunca he sido parte Del sueño demente Y ahora despierto Y no lamento No entenderte Sigo en la mía Aquí nadando Contra la corriente A veces a la vida Hay que darle pausa Mirar alrededor Y ver lo que no encaja A veces tienes que romper el tabú Si la pieza que no cuadra Quieres tú Y el coro dice Dime que tú esperas de mí Si hasta lo que yo no tengo te vi Dime que tú quieres de mí Por ti me convertí En lo que nunca fui Y aprendí que navegando Entre mentiras yo me hundo Que no se puede complacer A todo el mundo Dime que tú esperas de mí Que tú quieres de mí Y por ahí sigue la canción ¡Temazo, eh! ¡Bomba! ¡Por favor! ¡Sigo, sigo, sigo! Sí, siga, por favor Me quiere por original Pero pide que se acopia Si alguna vez voy a brillar Será con luz propia Todo es una repetición Tú quieres blanco y negro Y yo color Dime que tú esperas de mí Para ahí sigue ¡Muy bien! Muchas gracias Eso viene en el disco nuevo Gracias, qué bueno que le gustó ¡Bomba! ¿Dónde vamos a encontrar el disco nuevo? Qué bueno que le gusta Claro, Pablito ¿A dónde lo encontramos? Siete, el disco nuevo ¿Cuándo sale? Siete Espero que puede Está en la laptop Está en la mochila Ahora se lo robamos Ahora le muestro Ahora no tengo permiso De enseñarlo al aire Pero le muestro ahora Lo que tengo hasta ahora En confianza Por favor Y pronto Para el público Muy pronto, familia Es que si no me regaña la jefa ¿Para navidad llegamos? Yo quería que fuera para navidad Pero creo que va a ser como para febrero Para febrero ¿Y la gente dónde te puede buscar? Si quieres seguir escuchando O escuchando Tio Música En todo, mano Lo que estoy Yo no he sido nunca De redes sociales Pero estoy empezando A aprender a usar la herramienta Y estoy muy metido Últimamente en el En el Instagram Y en Facebook lo uso Y el Twitter lo uso también Pero últimamente Me está gustando más el Instagram Porque eso mismo Prendo la guitarra Y subo cualquier cosa improvisada Más directo Sí Y ahí estoy Siempre me encuentran Como 7 Music La palabra 7 En lugar de la T Es un número 7 Y con la banda, mano Que ya no es 7 solo Nunca ha sido 7 solo Pero de cara al escaparate Es 7 and the Island Outs Los Islanautas Que fue el nombre Que se pusieron los muchachos Fue como que Back in band Esto no es un back in band Esto es the band The band Así que Que nombre quieren Y fue como que The Island Outs ¿Cómo forma Esa banda? Mano Esto fue una banda Que se fue curando Con los años Porque cuando yo estaba En el circuito Este Que pasé el mainstream Sin querer ¿No? Porque no era la intención Pero cuando pasó bien Porque Yo quería que la música Fuera popular ¿No? Del pueblo Este Que es lo que debe pasar Con el reggae By the way Para eso estamos trabajando El reggae tiene que ser El nuevo mainstream Bueno O que sea uno De los precursores de eso Porque hay muchos géneros Que merecen ser escuchados Aparte del reggae Que tienen esa pureza Pero Este Los muchachos Empezaron a ¿Sabes? Iban entrando y saliendo Y Unos se iban solitos Con la vida Y de repente Desde hace unos años El más viejo Que lleva conmigo Lleva 10 años Este Pero todos ellos Ninguno es la banda Original Original Pero ya hay unos Que son de la segunda Y tercera generación Y se fue curando La banda sola Y unos se fueron yendo Y de hace un tiempo Para acá Empecé a fluir Y dije Bueno Si se va uno Que se vaya Claro Y si uno Empecé a no amarrar nada No amarrar nada Y de repente Se quedó este núcleo Por los últimos años Que Que lo que pasó era Que los que se quedaron Era el corillo Que lo que le gustaba Era tocar el reggae Claro Porque había músicos Que eran de otro El corillo Los muchachos Que tienen Los purificadores De aire encima Todo el tiempo Y entonces La música Es así Y la medicina Estamos hablando De la buena medicina Y pues Cuando tocábamos Las canciones En vivo En vivo Ya era Hace rato Una banda de reggae Y todo el mundo Me decía en vivo Bueno La banda suena Espectacular en vivo Pero el disco Y era como que Esto no nos puede Volver a pasar Y claro En cuanto logré Ya terminar la relación Con la disquera De la manera amistosa Que le hicimos Fue como que Muchachos Reggae music Vamos al estudio Arrancamos Tú sabes Vamos allá Bien Me interesa saber Cómo es ese paso Por el mainstream De pronto estar en el mainstream Y de pronto No estar más en el mainstream ¿Qué Qué 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 conclusión sacaste Qué Qué se sintió Algún consejo Qué aprendiste Aprendí un montón Me puedo quedar hasta mañana Hablando de lo que aprendí Bueno Un resumen He aprendido muchas cosas Te voy a decir lo malo Y después lo bueno Dale Lo malo es que Todo se trata como un negocio La comida Los gobiernos La música Todo se trata Como un negocio Y mientras todo sea un negocio Y sea para lucrarse Para ganar dinero Que es otro concepto Imaginario El dinero Al igual que las redes sociales Son herramientas No dioses Se convirtieron en unos dioses patéticos Y Y yo no adoraría jamás Esta en pie Ni a esta guitarra Me encanta tocar la guitarra Pero no la adoraría Porque voy a adorar Un celular Y Y Y las redes sociales Y todo eso Porque voy a adorar el dinero No Hay que usar estas herramientas Entonces lo que me di cuenta Es que todo lo que Todo tiene que tener algo De la parte económica Porque estamos en un sistema En el que no podemos Escaparnos de eso Pero todo lo que 100% se rige Por la vía económica Nunca va a funcionar Completamente bien Va a haber algo mal Va a haber un costo humano Innecesario Y ese costo humano Ya está pasando A niveles mayores Y vamos a ver La industria de la ropa La industria de la comida Estos terremotos Y estos huracanes Que están pasando No son casualidad Entonces yo creo Que todos tenemos Que despertar Esta conciencia De Que es la felicidad Que es lo que queremos Como podemos salirnos De este círculo vicioso Porque hemos sido entrampados Por un 1% Que la gente piensa Que es el 1% Porque tienen mucha plata Pero tienen mucha plata Porque son el 1% Porque lo que tienen Es control de la información Que se nos alimenta Así que tenemos que Por ahí tomar decisiones Mejor informadas Y yo metido En la industria de la música Me di cuenta De todo esto Que te estoy diciendo Y fue como ¿Tú sabes qué mano? Está cool Ya veo el Matrix Ahora la próxima Me tengo que salir Y me tengo que exorcizar Que estuve un año Completo de exorcismo Acá en Buenos Aires Y cuando regrese Pues ya vuelvo Se fue al culo del mundo Ahí estábamos nosotros Y me encanta Me fui al culo del mundo Y me encanta No, el país con más quilombo Oye, ¿les puedo leer algo? Espérate, mi celular Por favor Tú me traes Anto, les tengo que leer algo Que le escribí a Buenos Aires ¿Y por qué te encanta? Por la energía de ustedes Porque nos parecemos mucho Hablamos diferente Pero nos parecemos un montón Y todos los amigos Que tengo un montón de panas acá Que son argentinos Que me dicen Me fui a Puerto Rico Estuve un año No me quería ir Me encanta, boludo Estaban tan emocionados Y lo mismo los puertorriqueños Que vamos, tú sabes Claro Y ojo Y dos de mis mejores amigos De Puerto Rico Desde hace veintipico de años atrás Que eran mis roommates Tú sabes Que compartíamos calzoncillos Sucios y rotos Bien Mano Sí, sí Hermandad pura ¿Viste? Cuando dices Lo lavaste No importa, dámelo Mano Los dos son argentinos By the way Uno de River Y otro de Boca Así que fue una relación interesante Con mis dos amigos argentinos Y ¿Y para qué rumbo tomaste? Porque en este momento es muy Yo tengo el corazón dividido ahí Desde hace veinte años Yo le voy a que la gente no sepa Le voy a leer algo rápido Por favor Estamos con siete, ¿eh? Sí, perdonen que yo sé que estamos en vivo Y todo eso No pasa nada Somos pelagatos Y somos así ¿Para vos hinchas de qué, negro? Aquí ¿Para quién simpatiza? Mira Tiene una gorrita roja A ver Tiene una gorrita roja Yo soy de boca, ¿eh? Ah, ok Tengo roja porque me queda bien el rojo Eso me dijo mi mamá Porque me resaltan los ojos Está esperando el toro Los ojos claros, ¿no? Mira, le voy a leer esto Esto no tiene métrica final Esto fue más Una amanecida Dice Me tomó muchos Perdón Dice Me tomó muchos intentos Pero llegué al descubrimiento Que fui embobado como un nabo Cuando agiré a morderme el rabo Y como una guitarra vieja Se me acababan las canciones Y aterricé en aquel noviembre Sin mayores pretensiones Y tú, Buenos Aires Y tu atardecer Terco y naranja Que le niega casi siempre El turno a la noche A unos que sueñan con un coche Y otros que sencillamente Sueñan una granja Se me hacía aguda la duda De haber hecho un disparate Pero el destino Me recibe con vino Y con el citadino abrazo Que pega como un balazo Y después calmate Y sanate con un mate Disparate no se ha hecho David La guitarra colora Trajo canciones Y ella dice como mil Y tu incapacidad de mentir Y sugu con su alma despierta Su alma de brújula inquieta Apuntaba siempre al sur Y no era por ser cool Entre besos y disgustos Nos lanzamos otra vez a la vida Cagados del susto Y se hizo realidad Y durante un brevísimo instante De claridad En el hermoso caos De esta ciudad El niño ya no lo es Y la niña que ya es mujer Nos agranda la sonrisa con bebé Y al fin muchachos The Island Outs Grabamos ese viaje lindo De reggae Y desperté Así que Buenos Aires Gracias Che Ahí está No, gracias a vos No sé A ver, yo sé que está aplaudiendo Y la he escuchado diez veces Qué grande eres Bien, hay mucho amor acá Siempre Es que hermano Mira Nos estamos haciendo La eterna pregunta ¿Por qué estamos aquí? Hay mil teorías Sí Y esas teorías son generadas Por los seres humanos Que todos somos Sumamente imperfectos Pero somos sumamente sensibles Y amorosos Entonces Lo que nos está diciendo La vida a gritos Es no piensen tanto Sientan las cosas Así que el amor bueno Es ese No el que nos quieren vender En publicidades Es el amor real El que nos une como especie El que nos recuerda Que no somos argentinos Ni puertorriqueños Ni cubanos Ni dominicanos Ni ruso Ni chinos Somos humanos Somos humanes Somos monos Que aprendieron a hablar Y que flotan En una roca Alrededor del sol Eso es lo que somos Entonces tenemos que volver A la tierra Que tiene todo Lo que necesitamos El mapa ya está puesto aquí Lo que pasa es que Lo llenamos de cemento Totalmente Totalmente de acuerdo Imaginate que me fui Vivía en Cabildo y Congreso Y ahora vivo en Tigre Así que Exacto Estoy disfrutando del río A mí me encanta Tigre Es hermoso Me encanta Tengo más saluditos acá Roxana Manda saludos de Buenos Aires G Rastafari Rastafari Pone ojitos rojos Muy bien Y dice Que bomba Patuo Wiedemann Dice Grande genio César Ruth Saludos desde Lima Perú Dale que dale Al Cabildo de Perú Les debo la visita Hace rato Los quiero Nos vemos pronto Espero Maxi Rodríguez Dice David tiene la aposta El tipo sabe Así que están tomando nota Del otro lado Que bueno Yo estoy aprendiendo Igual que ustedes Pero comparto Todo lo que No me quedo con nada Familia Ahí se los paso Para adelante De nuevo Lo ofrezco con amor Si no están de acuerdo Está bien No tenemos que estarlo Pero ahí se los ofrezco Con amor Y hablábamos Del mainstream Y del no mainstream Y demás Y me gustaría Que hagas Una versión acústica De ese hit Que te llevó Hasta Hasta el más allá ¿No? Sí Fue la canción Que abrió la puerta Y yo me encanta Porque era una canción Porque era una canción Que decía ¿Y la querés? ¿La odias un poco? No me encanta Todavía Claro Viste que hay algunos artistas Que de pronto Su mayor éxito Le tienen alguna reticencia Hay otras canciones Con las que yo siento eso Pero Tengo Tu Love No es una Lo que pasó después de Tengo Tu Love Hay más ahí Que no me gusta Claro Que la canción Que no tiene la culpa De nada Porque Tengo Tu Love Fue un parto natural Tengo Tu Love Fue un parto natural Y en aquel momento Yo también estaba Este Escuché Yo Sabes Era como que Diatre Que cool Pero ya estaba Tenía muchos amigos De Estados Unidos Y grabé En Los Ángeles Entonces Era como que interesante Ver como Este corillo Que son gente Mayormente Este De otra cultura Como empiezan a hacer Este reggae Sublime Esta gente que tú dices Esto no es reggae Pero tiene alma de reggae Tú sabes Tú ves que era genuino El intento Y era eso Era como que Ok la batería No nos va muy one drop Pero vamos a hacer Una cosa más cuadrada Más moderna Y Tengo Tu Love Fue por ahí Y de verdad Lo que pasó después Fue Mágico Sí Dice así Dice Bueno Versión Acústica de mentira Con la guitarra eléctrica Tengo un celular Con diamantes De mucho quílate Pa' impresionar Pero tengo Una buena conversación Con la que te enamoro Más y más No tengo Tengo un jet privado Que compré Con la black card Pero tengo Una guagua vieja Con la que siempre Vamos a pasear No tengo ropa de Versace Ni musculatura dura Pa' enseñar Pero tengo Un par de brazos Desnudos Que muy fuerte Te van a abrazar No soy como Mariah Carey Con un jacuzzi Lleno de agua Es bien Pero tengo Una chocita En la playa Pa' que te bañes Con agüita de mar Ricky tiene cara linda Enrique Iglesia Los millones Y aventura Las mansiones Pero Yo tengo Tu amor I got you love Yo tengo Tu amor Yo tengo Tu amor Ya Yo tengo Tu amor Got you love Yo tengo Tu amor Oh, oh, oh Yo tengo Tu amor Ya Cerraba de Beba Cerraba de Beba Dini miraba Tengo Tu amor El tiempo Vale más que un Rolex Y el amor Más que un table dance El amigo Más que un peso En el bolsillo Como el que tú Acabas de gastar Hablar vale Más que un iPhone Y más cuando Alguien te quiere Escuchar Saber vale Más que el diploma Como el que tú Acabas de marcar Que yo tengo Tu amor I got you love Yo tengo Tu amor Yo tengo Tu amor Ya Yo tengo Tu amor I got you love Yo tengo Tu amor Mira, hablando De lo que fue El mainstream Esta era la parte Que venía Una parte que dice Que ya no estoy Entre los Entre los más bellos The people En español Que es una revista Que de hecho Son grandes aliados Y le dieron oportunidad A esta canción rara Porque los mencionaba A modo de broma Y lo tomaron Como lo que era Como una broma bonita Y no se ofendieron Y encima me apoyaron Y me enseñaron El amor Lindo también ahí Pero en aquel momento Ellos eligen Los 25 bellos O los 50 más bellos Del año Y el amor Fue tan grande Que me incluyeron En esa lista De los más bellos Y en el Hotel Plaza En Nueva York Ricky Martin Yo En aquella Alfombra roja Yo nunca me había sentido Tan guapo En mi vida Y by the way Ricky es tremendo tipo También a quien conocí Y aprecio un montón Entonces ya estoy En la lista De los más bellos De people Así que cambió La letra de la canción Y dice Y ya estoy Entre los más bellos De people En español Porque su mirada Me dice Que soy el bratwiz De su corazón Que yo tengo Tu amor I got your love Yo tengo Tu amor Yo tengo Tu love Ya Yo tengo Tu amor Y por ahí sigue Vamos Que historia Esa Nunca habíamos tenido A una de las 50 personas Más bellas Del mundo Yo nunca me había sentido Tan guapo Y ellos me hicieron La verdad que fue loco Como se alineó todo En ese momento Porque Al yo venir De una esquina Y cruzarme a la otra No sabía nunca Estuve mucho tiempo Sintiéndome solo No conocía Las reglas del juego Tampoco De ningún lado Ni del lado alternativo Donde yo salía Ni de la escena Under de Puerto Rico Ni de quienes son Los del palo Del reggae Y quienes son Los del palo De los cantautores Y quienes son Los del hip hop Y yo decía Pero es que yo me identifico Un poquito con todo Porque tengo que Porque tengo que elegir Una esquina ¿Qué onda Ricky Martin? Un tipazo Tipazo Un tipazo Y se merece todo El éxito que tiene ¿Cantaron algo juntos? No No Me encantaría A ver si alguna vez Este lo Pero ya Él y cualquiera Porque me conocen Ya saben que Si alguna vez pasa algo Los voy a traer al reggae Tienen que Tienen que subirse A mi A mi lancha Ricky reggae Un reggae Le quedaría super cool Ah si La rompe cantando Claro que si Aparte una energía Muy buena la de él Que bien Ricky Martin Hay más saluditos Acá dice Pato Te decía Te crucé en la isla Yo viví cuatro años allá Enfrente a tu casa Yo viví en la playa allá En Isla Verde Al lado del aeropuerto Ahí es donde Ahí es donde tú dices Y bueno Ya responderá Ya responderá Ariel Ochoa También saludos De Guatemala Bueno la gente Disfrutando El reggae music Costa Rica Desde Costa Rica Maldín Qué rico Yo la última vez que fui Fui a tocar allá Un show Un lugar Una playa Que se llama Dominical Sí Conozco Qué cosa hermosa Mira mira Leo De Café por las Venas ¿Conocen Café por las Venas De Puerto Rico también? La banda Café por las Venas No Ah pues busquenla Otro panita Yo grabé con él también Mira me está ahí Leo Yo sé que no estás escuchando esto Pero ya lo escucharás Te estoy mencionando en vivo Papi te quiero Otro panita Alcorillo Y pasamos del Hit One Hit Wonders De 7 Y estoy para escuchar El tema más nuevo que tenés Bueno Coco Mangó Lo acabo de tocar Ah cállame Ya me cállame El segundo El segundo más nuevo Pues estaba Bueno Toqué Ah mi mantra Como para ir cerrando Ahí afuera tiraron un centro Viste papi Tú no sabes lo que hay ahí Así nomás Tú no sabes lo que hay ahí Sí Sí hay feedback Hay feedback Hay un win derecho Que te tira todos los centros Esa no la puedo tocar Déjame tocar otra Déjame buscar otra Para tocar Ah bueno Voy a tocar una Dale De las viejas que rescatamos Que me gusta mucho Dale Que la arreglaron un poquito La tocamos con la banda Live Ahí sin click Y sin nada Y rompimos todas las reglas Yo le decía a los amigos A dos o tres amigos productores Mira lo grabé de esta manera Y hice esto Y hice esto Y me decía Hermano te escucho Y ya me da estrés Y yo con la sonrisa Vamos a hacer este y un temita más Y cerramos el programa 792 Y les parece que ya nos hemos pasado unos minutos Pero La radio es nuestra Y hacemos lo que se nos Eso pasa por culpa mía Estamos disfrutando un montón Demasiado Se llama Te regalo una promesa Te regalo una promesa Enredada en tu sonrisa Eterna como brisa Callada y turbulenta Te regalo una promesa Te regalo una promesa De ojos que no lloran Con tu voz de alegría Ya lo malo se borra No sé cómo decirte Mi amor Que ya no hace falta No sé cómo explicarte Por qué Por qué Tanta alegría No Con las manos vacías Te regalo una promesa Esta parte me encanta Dice Te regalo una promesa Que parece una mentira Te regalo mi vida Que parece que aún empieza Te regalo una promesa Con el alma desnuda Delirio de cabeza Que no tiene dudas No sé cómo decirte Mi bien Que no tengo nada No sé cómo decirte Mi amor Que ya no hace falta No sé cómo explicarte ¿Por qué Tanta alegría Tanta alegría No Con las manos vacías Te regalo una promesa Algo así Vamos, vamos Puedo seguir en el tono De si mayor ¿Sabes? 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 Es como Don't worry, be happy La versión boricua Si te canta esta canción Espero que te haga sentir mejor Don't worry Be happy Y parece que la canción Esa canción me encanta De los pocos covers que yo hice Que dije Wow, ese sí es un genio Fíjate Bobby McFerrin odia esa canción La dejó de cantar Qué lástima, ¿no? Yo no entendí Esa canción Yo sé como tres casos de gente Que salieron de un posible suicidio Por escuchar esa canción Es como que loco Gran video, muy original Muy divertido Con Robin Williams Esa, esa, esa Es un videazo Tomás Este mazo Don't worry, be happy Acá marcó una época Estuvo en varias publicidades Lo usaron los de los pañales Don't worry, be haggies Decían Que son carísimos Son bastante caros también Se le escapa toda la caca Bobby McFerrin Yo creo que dijo también Como que pegó Odió más la canción No quiero usarla más Pero recibió el cheque Como quiero ver Sí, sí Lo sigue recibiendo Vas a Ica Ahí en no sé dónde Y lo pide Un lujazo Estamos con siete Desde Puerto Rico Que va a estar tocando Dentro de poco ¿Hay alguna fecha en Argentina? ¿Hay algo? Ya te vas para allá Avísenme Ya estamos craneando Algo de afuera Invéntense algo Y me invitan, mano Porque estoy loco Por traer a la banda Para acá A los muchachos Tú sabes Estoy haciendo un plan inicial Porque los pasajes son caros Estoy haciendo un plan inicial Para traerme por lo menos A Albatero Y a este otro pana Que hace guitarra slash bajo Cuando es emergencia Hacemos un trío Que no nos queremos para nada Y bueno Tienes un drama bass ahí Exacto Hacemos nuestro mini sound system Ahí bien gufiado Así que Igual con una guitarrita Va como piña ¿No? También Sí, yo solito Yo me defiendo ahí como puedo Pero Está buenísimo Hay muchos músicos Que hacen un formato Chico también El señor Mike Love De Hawái Es buenísimo Y tocan Son tres personas Y está buenísimo Y también lo hace solo Y lo hace solo también Muy bueno Muy bueno Bueno David Un lujo tenerte aquí con nosotros Te vamos a manguear un tema más Para cerrar con un tema Un tema bien arriba Bien divertido Con esa sonrisa Vericuay Nosotros nos despedimos Hasta mañana A las 14 horas Gracias Pablito De nada Nos vemos más tarde Gracias Sergio De nada Esta es una canción Que es de las viejas Pero me gusta mucho Un poquito de De fusión ahí Se nota un poquito La influencia del maestro Vico Sí Sí, vas a ver Ya vas a ver ¿Qué me importa a mí? To be or not to be That is the question Si yo vivo lo más lindo Tú me amas Y yo te amo a ti Prefiero ir andando al revés De tu lado Sin pensar que va después Aunque a veces Se diga lo contrario El amor no tiene adversario So what Los que quieren nube grise So what Los que buscan cicatrices So what La protesta sin propuesta So what Si la vida es una fiesta So what Si no saben lo que digo So what Que para mí no hay enemigo So what Porque la vida es muy corta So what Solo con tu amor me importa So what Si no comprenden la situación Anyway Mis enemigos los elijo yo No hay problema Con quien sienta alguna frustración Siempre y cuando No se convierte en una adicción La cabeza en la nube Los pies van pa'lante De tu mano De tu mano Soy David Que derriba gigantes Todo vale la pena Cuando estoy a tu lado Honrado La vida ha comenzado ¿Qué me importa a mí? To be or not to be To be or not to be That is the question Si yo vivo lo más lindo Tú me amas y yo te amo a ti So why I tell you Men no You don't know Why you're feeling so high When you're feeling Solo If you don't get it I'm a problem I am moving on I suggest you go on And get your love So what Lo que quieren No es gris Y para decirle a la canción ¿No? So what La propuesta Sin propuesta Si la vida es una fiesta So what Que si no saben Lo que digo Que para mí No hay enemigos Porque la vida Es muy corta Solo con tu amor Me importa Mira, terminamos Así termina Muchas gracias Impresionante Tenía que cerrar ahí Con el shot de Sheriff No, es que para Estuviste perfecto Estuviste perfecto La verdad Un lujazo Tenerte aquí con nosotros Un artista De alto nivel Como no teníamos Hace rato En el Exo Sound En el estudio Gracias por Un honor estar aquí Alta persona Gracias por De verdad Gracias por recibirme Porque yo me imagino Que estaban como Que este es el tipo Que tengo tu glove Yo no sé Pero que bueno Que me recibieron Y les agradezco Que tengan el corazón abierto Y eso Me alivia mucho Y me gusta mucho Porque al final El reggae es para eso Es para que borremos Esas líneas invisibles Que nos dividen Y se los agradezco de corazón Estamos para eso Bien ahí Pelagotos cultural Roots and culture Exactamente Exactamente Y nuestra idea Es que la gente Aprenda a pensar distinto Con la música A través de la música Abrirle la mente Con la música Bien Y está todo conectado Familia Lo dije en esta entrevista Si buscan pedacitos De que hablé Hablé de cosas Que parecen todas sueltas Y están todas Marreditas y conectadas Así que ahí se las dejo Los quiero un montón Un lujazo David Gracias por venir En serio Nosotros nos despedimos Esta mañana a 14 horas Gracias muchachos Gracias Fernando Ahí en la producción Pablito Peladito Dieguito Negrito ¿Con quién nos despedimos Negro? Y acá preparé Mirá DJ Pablito Me dejó Un sumo Reggae de paz y amor Y después salgo De zona gancha Para sumo estoy Para sumo estás Para sumo estoy Nosotros nos despedimos El facebook live Por el pañal Les espera No, no